Subtitulado por Jnkoil Ahí lo ven de nuevo Superflesa al ataque Ahora si oye oye Cagada Cagado lo que hice Subiste el 20 ¿Cuál es lo que se va a hacer? Por qué no tengo que hacer No tengo que hacer ¿Qué pasó? Cuéntame ahí ¿Qué pasó? ¡Puedes ver! ¡Puedes ver que no lo muevo! ¡Puedes ver! ¡Puedes ver!